No, pues a la seriedad de las cosas. Creo que llegar acá se da en un buen momento. Quizás cuando fue a Argentina también estaba en un buen momento, pero fue algo totalmente diferente a esta oportunidad porque acá las cosas han sido más serias, entonces es más motivante, más gratificante para uno saber que sí cuentan con uno, que sí cuenta con el apoyo de los directivos, del cuerpo técnico, de mis compañeros. Y pues esa aceptación se la tienen que ir ganando con el día a día, los entrenamientos, dándole lo mejor, dándole todo y obviamente los partidos, en este caso los partidos de preparación. Espera con ansias debutar, ya sea en un partido oficial, como que vas a tener ahora el día 20 frente a Sport Boys, obviamente a puesta cerrada. Sí, claro, me quiero jugar. Este viene de manera que me dieron un día de descanso, quería de irme entrenando, entonces es adaptarme rápido a lo que es el jugo del peruano, a lo que quiere el profe y ojalá pueda aportarle mucho al equipo y que el debo sea lo más rápido. ¿Cuál es tu valla en Perú? ¿Mi qué? Tu valla, ¿cuál es la propuesta que te has hecho a ti mismo en Perú? No, pues primeramente consolidando el anuncio titular, pues sabemos de que ya salió el Feistur, la verdad pues me pareció un torneo raro pues a las costumbres de nuestro país, con muchísimos partidos, entonces creo que vamos a tener muchas posibilidades de jugar, primeramente jugar lo que no se pueda y aportar en el funcionamiento del equipo, y mucho tiempo en hacer goles y asistencias que para ello también nos daría bienvenidas. ¿Qué te genera en este sentido, Julen, que tal como te va? Que en el grupo de esto que expuestas, los tres clubes importantes del país, con el torneo de organizar alianza mismo y universitario, ¿cómo ves esa situación? ¿Te genera alguna expectativa o de cada torneo te da, no sé si lo mismo, pero no te genera preocupación en todo caso? No, creo que es bueno, es gratificante que estemos, por decirlo así, porque no conozco mucho de los otros equipos, los tres equipos de Nandambia acá en Perú, esto va a marcar un punto de partida en cuanto a que si por ahí ganas esos partidos, van a tener un peor diferente, sabiendo de que ya has marcado una diferencia en cuanto a esos equipos hablando, ya les cogí ya tres puntos a cada uno, entonces queremos trabajar muy bien, seguir conformando un equipo muy fuerte, muy unido, línea por línea, que seamos los mejores que podamos y le busquen el buen resultado. Julián, Cristal debuta la primera semana de febrero, ya se lo difícil como decías, ¿a cuánto crees que está el equipo en los entrenamientos sabiendo que aún faltan los amistosos? En lo personal en eso es que vamos a llegar muy bien, la verdad veo el equipo muy suelto, acá están todo muy bien las órdenes y lo que quiere pues el cuerpo técnico, entonces creo que con el transcurrir de los días, al llegar la fecha del primer partido, pues vamos a estar obviamente no al 100, pero sí vamos a estar muy cerca de llegar al 100, entonces creo que vamos por el buen camino y ahora podamos rectificarlo tanto en nuestros partidos amistosos como en la primera noche. ¿Cuánto crees que puede aportar, se supone, el último refuerzo de cristal en defensa a este equipo que está entrenando? No entiendo la pregunta. ¿Cuánto crees que puede aportar el nuevo refuerzo de cristal, la defensa que falta para que se acople a este equipo que viene entrenando? La verdad no te sabría decir, pero creo que si lo van a traer, pues bienvenido sea, aunque esto, son muy buenos centrales acá, la mayoría son jóvenes, pero son jugadores que ya han jugado bastante, entonces nada, el que vaya a venir, que realmente pues venga a aportar a lo mejor como profesional que debe de ser, y nada, bienvenido sea, la verdad. Un poquito más para, de general, sabes que Perú consiguió el año pasado la clasificación al Mundial, ¿cómo, bueno, específicamente en Colombia, cómo se vio eso, cómo se percibió que Perú después de mucho tiempo haya llegado al Mundial, y si eso fue un plus para aceptar la propuesta de venir aquí al Perú, si lo que está creciendo? Sí, como tú lo dices, eso es un plus para uno, para uno llegar pues a esta liga, eso va a hacer que el fútbol peruano se potencialice mucho más, a que se vigen más en esta liga, entonces creo que por ahí es muy importante, en lo personal y hablando así por lo que se pudo percibir a todos los colombianos, nos llenó de satisfacción, de alegría que Perú volviera al Mundial, porque después de que vaya a Colombia, los equipos de Sudamérica que puedan ir, bienvenida sea, y nos apoyaremos también en el Mundial.